Precisamente esta invasión rusa a Ucrania ha provocado la salida de ciudadanos de ese país. En la frontera de Tijuana, en Baja California, cada vez hay más presencia de ellos, de ucranianos, en busca de asilo humanitario. Vea nada más. Este es el rostro de las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia. Desplazados llegan hasta Tijuana. Más de una decena de ucranianos ha dormido y pasado frío en el exterior de la garita de San Isidro. Como Dimitrio, que viaja solo y salió de Ucrania hace más de seis meses. Comenta que su situación actualmente es desoladora. Se hace acompañar de otros ucranianos que esperan ingresar a Estados Unidos a través de asilo humanitario. Mientras las horas pasan, los ucranianos llegan en flujo a la garita de San Isidro. Hasta el momento, más de 12 personas han ingresado a Estados Unidos. La migración tiene otro rostro y es el de la guerra. Mi nombre es Artyom. Estoy de la ciudad de Keroson, que está atacando por la militares de Rusia. Cuando las bombas empiezan a atacar, mis amigos de Los Ángeles compran los tickets para llegar aquí. No hay más hogar, ¿sabes? No sabes cuando esta situación va a durar. Nuestro hogar es verde, no hay trabajo, nada. Antes era posible encontrar algo para trabajo, para vida. Ahora es posible. ¿Y tu familia? Mi familia está en Ucrania. Ucrania, Estambul, Cancún y Tijuana como destino final. Según autoridades en Tijuana, los ucranianos cuentan con una visa de turista para permanecer en México hasta seis meses. Si ellos quieren el refugio, hay disponibilidad. Ahorita hay capacidad, hemos estado monitoreándolos. Pero pues ellos, algunos ya tienen recursos porque entraron como turistas, ya se hospedaron en algún hotel quizá. O algunos de plano no van a querer aceptar ese apoyo por estar en espera que les atiendan su solicitud de asilo. Sin embargo, están los migrantes mexicanos o centroamericanos que por meses han esperado en asilos y están inconformes con que los ucranianos ingresen a Estados Unidos. Sí, de hecho nos ha tocado ver cómo han ido ingresando más que nada familias con niños. Han estado entrando algo tardío. Pues entran una familia, entró hace como cuatro horas, acaba de entrar hace rato otra familia. Pero pues nomás vemos que entran ellos. Al principio nosotros no nos quisieron ni siquiera atender. Nos arrimamos y no, 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 ustedes ahorita no. Pero hasta el momento sigue pasando pura familia ucraniana. A otros no nos van a tener aquí en espera. No nos han dado respuesta si nos van a recibir. Hasta el momento están entrando por familia de Ucrania. Pues diría que un trato, sí, diferente, un trato gustaría que dejaran, no importa que fueran uno de Ucrania, uno de México, uno de Ucrania, uno de México o de cualquier otro país, pero que fueran parejos y dejaran pasar uno por uno. Según autoridades de migración, en México hay más de 6 mil ucranianos en nuestro país. La frontera de Estados Unidos, según la ONG al otro lado, sigue cerrada para cualquier solicitante de asilo. La gente que cruza lo hace a través de un parol humanitario. Informo para Imagen, en Tijuana, Yolanda Morales.